Música Hemos venido a acompañar a la cena que están realizando los chicos. Son 55 más o menos chicos que están comiendo hamburguesa con arroz. Así que es muy lindo verlos comer. Digamos, es una primera experiencia que ellos están realizando y que lo van a seguir manteniendo, digamos, anexando a la copa de leche. Bueno, o sea, copa de leche los días martes y los jueves cena. Y los jueves cena, para todos los chicos. Bueno, acá un revuelo bárbaro los chicos, una alegría, una algarabía. Sí, aparte la noche acompaña, están cenando afuera. Es muy lindo verlos comer a los chicos. Y les gusta la hamburguesa. Bueno, Yanina, darle café con leche, con unos criollitos, una cosa, ya darle de comer es mayor el trabajo, ¿eh? Sí, mayor el trabajo, sí. Complicado. Bueno, contanos, ¿cómo se organizaron para hacer lo que hoy les han dado de comer? ¿Cómo es el tema de los insumos? ¿De dónde los consiguieron? Y bueno, fue una semana muy complicada, yendo, viniendo, la escanecería que los joraron. Tuve mucha gente que me colaboró y me siguen llamando así. Y con el tema del arroz, ¿es lo que habían recibido parte de la donación de COVID-Roy? Sí, de COVID-Roy, algunas mamás me trajeron los arroz, algunas cosas del paico, de las cacas. Bueno, y surgió la idea de esto de hacer hamburguesa con arroz. Así es, le agradezco a la carnicería Vicario, a los dos Vicarios, que los colaboraron en la carne mólida. Bueno, ¿qué se siente uno, el hecho de poder darle comer a chicos que, a lo mejor en algunos casos, no tienen una cena y hoy la pueden tener? No, no, se siente algo lindo, lindo, es como por ahí medio que te aturden, pero muy lindo, sí. Espero que, bueno, todos los jueves tengamos la posibilidad de darle. ¿Y cómo surgió la idea esta de la modalidad de los martes, dar la copa de leche, y a la noche de los jueves, la cena? Porque yo tenía martes, jueves, copa de leche, pero bueno, el celulivo complica mucho en la semana. Así que, digo, bueno, bajamos un día en la copa de leche y le damos la comida. Bueno, los chicos hoy, chochos acá, un comedor al aire libre que tiene manitos unidas. Así es, sí. Bueno, a seguir trabajando y felicitaciones. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!